Nosotros venimos sosteniendo un reclamo, dentro de muchos reclamos, venimos sosteniendo uno que nos afecta directamente en el salario, que es que nos están liquidando mal la jornada laboral diaria de 8 horas. De las 8 horas, 6 horas y media nos las paga bien, en blanco, que son remunerativa y bonificable, o sea básico, que es lo que tiene que ser. Y la otra hora y media, curiosamente nos las paga como un suplemento, que es remunerativo, pero no es bonificable, lo cual no tiene incidencia en los otros adicionales, por lo tanto nos perjudica y nos perjudica mucho, a men de que legalmente nos paga mal, porque el gobierno debería y tiene la obligación de pagar en blanco la jornada laboral. Hemos decidido iniciar un estado de movilización, se cree que consiste en lo siguiente, a partir de la semana que viene empieza esto, y empieza concretamente el martes, donde durante una hora y media, porque es un reclamo puntual de blanqueo de esta hora y media, vamos a movilizarnos. Vamos a estar en la intercesión de Pilcomayo y Raúl Bedía, frente al hospital con todos los compañeros, con nuestras banderas, durante una hora y media volanteando y haciendo toda una movida para que se empiece a enterar toda la sociedad de la legitimidad de nuestro reclamo y lograr llegar a buen puerto. Esto comienza la semana que viene, pero para la otra semana ya vamos a tener dos días de una hora y media de movilización. Y por otro lado hay una denuncia de violencia laboral. Sí, de maltrato laboral también. Sí, sí, sí. Bueno, esto tiene que ver con lo que está pasando. En realidad esto es un caso testigo, porque se repite en un montón de circunstancias, en todos los hospitales de la provincia prácticamente se da esto, lamentablemente. Acá hubo un hecho puntual que tiene su raíz, curiosamente, en el 2013, cuando los directores de nuestro hospital sacan una disposición interna donde dicen que los enfermeros de la guardia tienen que hacer un prediagnóstico y en base a ese prediagnóstico del paciente que llega a la guardia tienen que llamar al médico en cuestión. Y con mucho sentido común y con mucha ética, el jefe de enfermeros de la guardia dijo que no. El tema es que lo marcaron al compañero, porque esto fue tal cual. Todos los compañeros de la guardia hicieron una nota pidiendo que siga Gustavo como jefe, avalado por todos. Pero bueno, la cuestión es que igual lo sacaron y lo derivaron a otros servicios. Ante esto, lo que hicimos fue, en el día de hoy se hizo la presentación pidiendo un recurso de reconsideración, teniendo en cuenta lo injusto de todo esto para que el compañero sea reintegrado a su cargo original y como jefe de la guardia.